Sí, sí, seguramente. Nosotros, yo particularmente no trabajo en temas relacionados con zoonosis animales, pero hay destacados investigadores tanto en la Argentina y obviamente en el resto del mundo que han ido investigando estos temas hace muchísimos años. Y en los últimos años ha habido un incremento de información científica que de alguna manera iban preanunciando este tipo de eventos que ocurrieron, que ya más o menos la gente, de acuerdo a la gran sobreinformación que hay alrededor del mundo, se han puesto todos de acuerdo en que esto es una zoonosis animal. O sea, son virus que han pasado de animales silvestres al humano y luego el humano sí se contagia entre sí y causan lo que ya todo el mundo sabe. Pero estas zoonosis animales tienen muchos factores que las desencadenan y entre los factores más relevantes está, por un lado, la destrucción de los hábitats y por otro lado, la domesticación de muchas especies silvestres y el criar animales en condiciones de cautiverio, como se hace alrededor de todo el mundo, pero justamente en Asia es un lugar donde esa práctica se lleva mucho a cabo. De hecho, las conocidas pandemias que se generaron por la gripe aviar empezaron en criaderos de aves. Y bueno, y esto es lo que está pasando ahora y probablemente si no se tomen medidas en cuanto a qué hace la civilización en torno al cuidado de la naturaleza en su conjunto, porque acá no se trata solo de no comer pollo, no sé, por decir una cosa por el estilo. Acá se trata de tomar medidas en conjunto y las tienen que tomar todos los países, porque tampoco con que en un país existan mayor porcentaje de personas vegetarianas, por decir otra cosa, si al pasar, tampoco va a haber ningún cambio a nivel global. Estas son decisiones que tienen que tomar todos los gobiernos de todo el mundo en su conjunto, como pasa con el tema del cambio climático, que también tiene una estrecha relación con esto. Sí, bueno, en eso estaba pensando y en relación al cambio climático ya ha habido acuerdos internacionales que en parte se han cumplido y en otra gran parte no y ha tenido que pasar esto que viene siendo inédito después de muchísimos años y según, bueno, al menos las cifras que uno viene siguiendo y las noticias que se vienen manifestando, claramente hay un cambio de comportamiento en toda la flora, la fauna y en general nuestro ecosistema va modificándose producto de ese cese que se ha dado de un cierto modo de producción, de ciertas prácticas que evidentemente atentan contra el planeta Tierra. Sí, lo que se está observando ahora ni siquiera lo podríamos llamar un fenómeno de restauración ambiental pasiva, porque el tiempo que ha pasado es muy escaso, estamos hablando simplemente de 30 días, o sea que no es, o sea, y que el cielo se esclarezca un poco, tampoco nos está dando gran, no es que esto del día de mañana el planeta estará saneado o porque veamos una buena agua azul cerca de nuestra casa, la fauna silvestre de Argentina no está en peligro. O sea, me parece que también hay mucho de mediático, pero estos 30 días o 45 que durarán la cuarentena a nivel mundial, yo no creo que esto dé para más, no es que están saneando el planeta, ni mucho menos. Yo estoy convencido que no es ningún cambio, simplemente nos muestra lo que pasaría si bajaríamos los niveles de actividad, sobre todo de contaminación, pero por un tiempo más largo, no hablamos de 45 días. Es decir que, bueno, hay que insistir con tal vez esto que queda en evidencia, que se tomen las decisiones reales y profundas para poder, bueno, transformar una realidad que parece, al menos por esto con lo que arrancabas hablando más allá de que no sea tu especialidad, es una consecuencia de todas las modificaciones que ha hecho el hombre, el humano, en el planeta Tierra. Sí, siempre también hay una cuestión de azar en la naturaleza que es muy difícil de predecir, porque estos saltos de especie han ocurrido a lo largo de toda la evolución y van a seguir ocurriendo. A veces es muy difícil saber cuándo, si eso va a pasar muy seguido, si va a volver a pasar dentro de poco o no. Pero hay modelos que han simulado, yo uno de los trabajos que rescaté haciendo una búsqueda bibliográfica es un trabajo de científicos europeos que habían determinado un 31% de posibilidades que exista justamente en esa zona de Asia, un salto de especies entre los murciélagos hasta llegar al humano. O sea que esto estaba anticipado hace un tiempito.